una gran diferencia entre Santiago antes de Dreamjob y ahora un Santiago con Dreamjob entonces a nivel de emociones después de haber visto el programa y tener verdad todos los Eureka Moments ¿cómo te sentís? Muchísimas feliz pero la verdad haberme encontrado yo mismo creo que fue el primer paso cuando yo salí en la empresa y más salir perdido la verdad no sabía ni para dónde agarrar ni qué hacer lo único confiable ahí era de mi mejor compa como yo te dije ahorita entonces me cerré en eso sin detenerme yo y decir puta que quiero que quiero ser verdad que me haría a mí ser feliz cuál es mi Dreamjob y más después del programa me siento mil veces más yo siento que estoy feliz la verdad emocionalmente me siento completo asustado porque cuando usted se da cuenta de lo que falta cuando ya usted quita las hojas los arbustos y el camino que falta uno dice joder puta le tengo que poner duro pero eso ese mismo sentimiento da satisfacción porque usted sabe que usted está en el lugar correcto porque cuando a usted le da miedo el progreso que falta es porque usted sabe que lo tiene que hacer y es porque sabe en el lugar correcto ok mi estimado mi estimado entonces ya con esto claro finalmente puedo enseñar dónde es que vos este te estás localizando o sea vos mismo con toda esta investigación entonces este video también le va a ayudar mucho a otros miembros entonces voy compartiendo pantalla rápidamente y entramos con Action Items para vos básicamente eso es el Ikigai verdad es una intersección entre lo que necesita el mundo en lo que eres bueno verdad comunicación y también dentro de lo que eres bueno verdad está tu profesión verdad entonces qué interesante este este cuadrante verdad de en lo que soy bueno es mi pasión y mi profesión qué interesante esto verdad porque entonces con tu profesión que tienes de software developer de engineer más tu pasión de ventas ya tienes un cuadrante completo verdad entonces qué interesante como con tu profesión y tu pasión te puedes acercar entonces a tu vocación qué interesante verdad esto entonces súper bien poder conectar concatenar tu pasión que es más del lado de lo que amas verdad que te emocionan mucho las ventas verdad con tu profesión que es por lo que te han pagado te acerca entonces a tu vocación y a tu misión ves que interesante ahí sí ahí sí mucha gente se va mucho por esto sin considerar lo que necesita realmente la gente las empresas los clientes y demás ikigai estimado ikigai my look my que lo que era sounds good épico entonces definitivamente school post after this ikigai wise verdad es ya que viste la primera parte de dream job más con todos los one on ones que hemos tenido hemos llegado ahora sí a donde queremos enfocarnos básicamente un un AI que sea vendedor bien con respecto a action items mi estimado te voy a poner a investigar lo siguiente primero el WordPress WordPress API and use cases plus workflows verdad te voy a pasar aquí al chat de zoom WordPress APIs and use cases for workflows y después en específico appointment setting chatbots for coaching business porque entonces para asegurarnos de que vas a estar caminando y acercándote a un dream job es seguir en ikigai seguir en ikigai entonces lo que me han pagado ok programación más lo que me gusta las ventas o business development verdad entonces un chatbot una tecnología en la cual vos puedes trabajar con para entonces venderte como consultor o como freelance y también que te contraten dentro de una empresa que esté haciendo sus servicios ok y con respecto y con respecto al nicho vamos a quedarnos dentro de coaching porque lo mejor que nos puede pasar es que tú trabajes como desarrollador con AI dentro de lo que te encanta que son business verdad o ventas entonces que bueno un coaching por business owners y vos puedas entrar como programador ahí entonces esas serían las dos cosas y yo te voy a pasar una documentación después a tu whatsapp aquí te paso los action items y paso esto por acá eso sería estimado entonces te podemos terminar el 101 ya de una vez lo que sí necesito es que te metas full casi que obsesionado a revisar el API y los use cases y los workflow verdad y literal mañana ya con todo eso estudiado y con el school post hecho te puedo pasar entonces documentación específica para que ya tengas acceso a un chatbot en el cual vos te puedes empezar a masterizar y meter como programador ahí Dios mío madre será pero duro madre muy rápido madre de casualidad madre eso que me pasaste antes de ManyChat AP Research ¿qué es? ManyChat es la manera por la cual Botpress se conecta a Instagram entonces vos querés tener ambas tecnologías claras porque Botpress te da la inteligencia de AI ManyChat te da la conexión con Instagram para agregarlo ahí a la listilla pues sí vamos rápido bien entonces te veo en School y mañana o sea ahora más tarde o mañana cuando ya tengas listo esa documentación y la School Post te paso los siguientes Next Staps listo vamos con todo estimado mucho gusto chao